No 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 no... ¡Jack! ¿Qué molió? ¡Jack está bien! ¡Hey Jack! ¡Jack! ¡El rey regresó! ¡El rey! ¡Que está bien! ¡Qué emoción! ¡Que está bien! ¡Sí! El rey Jack está vuelto por fin Mas su reino le encaló ¡Por fin en casa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¿Qué es? ¡No sé lo que será! ¿Qué es? ¿Alguna nueva? ¿Qué es? Llega de Navidad. ¿Qué es? ¡Misterio de verdad! ¡Oh! Esto es Halloween. ¡Halloween! ¡Halloween! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cuidado, mi preciosa monja!